Buenas tardes de nuevo. Seguimos en este jueves 17 de febrero totalmente en vivo con estas charlas sobre este evento híbrido entre físico y digital llamado Fidgetal Summit que se llevará a cabo el próximo jueves 24 de febrero en Miami, Florida. Y seguimos con las charlas con los ponentes y vamos a recibir a Lina Cáceres. Bienvenida, Lina. Hola, un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación y feliz de hablar de este gran evento del 4 de febrero que es el ESMA Fidgetal Summit. Muchísimas gracias. Y mira, voy a hablar un poco de ti. Qué padre. Mira, eres vicepresidenta digital de desarrollo de artistas, negocios y nuevos negocios en Latin World Entertainment. La principal firma hispana de gestión de talento y de marketing de entretenimiento de los Estados Unidos fundada por Sofía Vergara, herself, y Luis Ballanger. Con más de 17 años de experiencia en la industria del entretenimiento, es una de las gestoras de talento digital más reconocidas en el mundo del entretenimiento hispano. Además, eres responsable de administrar y expandir las carreras de los principales creadores de contenido de redes sociales en español, trabajando con marcas y compañías de medios para diversificar el rico talento de más de 20 celebridades digitales. Y también has publicado con éxito más de 10 éxitos de ventas de algunos de los principales creadores de contenido digital hispanos y has desarrollado y lanzado conjuntamente Paula by Paula Tips o Paula. ¿Cómo es? Paula. Yo ya en Marta de Baile, hija, disculparás. Este, una de las marcas de maquillaje más populares y más vendidas por una celebridad digital. Oye, qué padre, hija, te voy a mandar mi currículum o algo, no sé. Hay que verlo. Qué padre está esto. Cuéntame, cómo, digo, cómo es que se te, se te da esta parte de la gestión, la administración de capital humano, que luego no ha de ser fácil, ¿eh? Sí, la verdad que cuando empecé a estudiar no, no pensé que iba a ser, yo digo que soy manager por accidente, soy comunicadora social y periodista, trabajé 10 años como productora de televisión en cadenas como Univisión y Caracol Televisión en Colombia, y se me presentó una oportunidad de supervisar un canal de YouTube que le habían dado precisamente a Sofía Vergara en el 2012, cuando ni la palabra YouTuber existía. Y estando produciendo este canal, viviendo muchos retos, porque como productora de televisión era básicamente desaprende tu mundo y aprende un mundo totalmente nuevo, donde el lenguaje visual y la manera de comunicar es totalmente diferente, y encontré unos jovencitos que desde sus cuartos pues estaban jugando, pero conectaban con millones de personas, y el entender ese fenómeno de decir yo, wow, como una persona hoy en día puede llegar a una audiencia global y yo como productora de televisión hubiese necesitado 196 equipos, es decir, un equipo por cada país, o sea, esto que está pasando es poderoso, y cuando se estaba acabando el ciclo de financiación del canal, hablo con Luis Balaguer, el socio de Sofía, y le digo, mira, todos estamos claros que hoy una marca no nos va a pagar a patrocinar un video de YouTube, porque todavía esto no se da, pero el main core de la compañía es management, porque es una compañía que en ese entonces llevaba más de 20 años, porque no abrimos el management digital, ayudamos a formalizar un poco esta industria, porque realmente en ese momento era el wild, wild west, o sea, tratar de encontrar a estos jovencitos era muy complicado, estaban muy temerosos, habían pasado managers que les quitaban el 80%, eran managers de esta vida y 20 años más, o sea, unos contratos que tú decías que era una locura, y ahí vimos esa oportunidad, decidimos apostarla, y hoy nueve años después, pues, celebro que es uno de los departamentos que más ingresos genera la compañía en la que hemos podido desarrollar, no te puedo decir que somos expertos, aprendemos todos los días, porque este mundo digital cambia muy rápido y todos los días tenemos que aprender algo nuevo, pero llevamos nueve años desarrollando, pues, la carrera de estos creadores de contenido que afortunadamente se han convertido en celebridad multiplataforma, y pues hemos podido diversificar su talento y diversificar sus negocios y su manera de monetizar. Que no es fácil, de repente se siente como algo muy, muy de hoy, muy cotidiano, pero, pero requiere estrategia, requiere muchas cosas, ¿no? Sí, yo a la gente le digo que, que, que digamos que yo creo que todos descubrimos los youtubers y todos pensamos que era una cosa facilísima y que el éxito llegaba así, pero nadie vio el trabajo cinco años atrás, ocho años atrás, antes de que llegaran a ser tan famosos, de cómo les tocó picar piedra, de cómo al comienzo los veía el papá, la abuelita, no tenían esta audiencia tan cautiva, y también el compromiso que requiere ser un creador de contenido, porque es que, sí, nosotros vemos lo fancy, si pasaron en el viaje espectacular, pero nadie supo que en el, en el viaje se le dañó la cámara, la mitad de la grabación se perdió, la edición no quiere funcionar, no quiere exportar el archivo, no hay el wifi para subir el video, y todas esas doscientas cosas que le pueden suceder a uno cuando crea contenido. Entonces, siempre hay momentos de mucho estrés, momentos de, que ya se saturan, porque es mucho trabajo, si vemos, también es una industria que ha crecido aceleradamente, entonces el trabajo de estos niños se ha sextuplicado, porque antes tú tenías con, subía un canal, subía un video de YouTube una vez a la semana, ponía un estatus en Facebook, puede ser que diario, y subía una foto en Instagram y tuiteaba, pero era muy básico, en cambio hoy las redes sociales todas, ya no solamente son para una cosa, todas tienen historias, todas tienen lives, todas tienen contenido corto, todas tienen contenido largo, y si no utilizas todas esas herramientas, pues la plataforma te empieza a quitar visibilidad, entonces tienes que estar presente en todas, y ya no solamente son cuatro, ya también está TikTok, ya también está a los que les gusta el arte y las cosas Pinterest, entonces de verdad que la cantidad de trabajo cada día es más grande, y yo creo que es donde se muestra que los creadores de contenido son autodidactas, y yo siempre celebro mucho la persona autodidacta, porque tiene que tener un compromiso muy grande de poder mejorar, y yo a todo el mundo le digo, cuando ellos empezaron, sí empezaron con sus cámaras web, pero hoy en día tienen cámaras 5D, cámaras como de televisión, casi de cine, y las saben manejar, digamos que a mí al comienzo cuando los empecé a conocer, lo que me llamaba la atención era eso, como productora de televisión yo decía, yo tengo 10 años de experiencia, pero yo tengo que salir a grabar con un equipo, en cambio yo salía a grabar con ellos, y ellos me decían, ¿dónde quieres que grabes? Ah, me iluminaban, rebotaban la luz, un mundo de cosas que yo decía, no, yo necesito el luminotécnico, yo necesito el de audio, ¿qué está pasando acá? En ese momento yo dije, o me reinvento, o empiezo a aprender cosas, de hecho en esa época dije, no, pues tengo que aprender a editar, porque no puede ser que con mi experiencia yo no sepa editar, y estos llegan acá y editan todo, y en esa época aprendí a editar, obviamente casi nunca más lo volví a ejercer, porque no hago video yo, pero era como algo que necesito conocer el trabajo de estos niños, y yo creo que fue que encontramos el valor, y por eso decidimos abrir un departamento de management, porque sentíamos la responsabilidad con la que estaban haciendo su trabajo, y que cuando alguien estaba con tanta constancia, metiéndosela toda y con tanta determinación, seguro pues esto iba a hacer algo más, y hoy celebramos que dimos esa apuesta. Es maravilloso, fíjate que revisando el programa del 24 de febrero, de Fiji Tell Summit, tú estás anunciada a las 11.30 de la mañana, y tu tema es el algoritmo del éxito en el marketing digital, sin revelarnos mucho, porque bueno, sabemos que es importante conectarnos y estar en el evento, pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué podríamos esperar de esta charla? Mira, tú sabes que todos en las redes sociales vivimos esclavos de los algoritmos, no los cambian todo el tiempo, todo el tiempo estamos sufriendo, pero definitivamente si nosotros planteamos nuestro propio algoritmo, hacemos nuestra propia definición de éxito, y hacemos todo un plan estratégico para lograrlo, podemos llegar. Entonces es más que todo mostrarles un poco ese behind the scenes, eso que no vemos, ese gran trabajo que necesitamos, esos 20 o 30 puntos que de pronto no tenemos en cuenta, porque es que un creador de contenido tiene que ser productor, director, editor, pero no solo eso, tiene que ser entrepreneur, y por eso creo que en las tendencias, porque digamos que aquí también vamos a hablar de las tendencias de esta nueva era omnicanal, tenemos que ver a los influencers que son influencers, son influencers, pero son entrepreneurs, ¿por qué? Porque su marca personal se vuelve un negocio, y si ellos no tienen la visión estratégica de hacer esto un negocio, y entender que las redes sociales son un medio no fin, pasa lo que muchas veces pasa, que buscan es la viralidad, tener una alta retención por un tiempo, pero esa carrera no dura más de dos o tres años, y después se quedan sin nada, entonces la idea es poderles dar las herramientas para que construyan una marca digital poderosa, que pueda trascender en el tiempo, y que cuando salgan, salgan como a las necesidades del mercado del día de hoy. A mí me llama mucho la atención ver jovencitos que se me acerquen, y me dicen, no, pero es que yo estoy grabando con mi cámara web, porque así empezaron muchos de los youtubers, y les dije, sí, así empezaron ellos, porque esto no era una industria, pero esto ya es una industria, y si tú vas a ir hoy a poner un video con una cámara web que no tiene buena visibilidad, pues la gente no le va a gustar, porque la gente que consume internet hoy en día, ha subido su... Su estándar de calidad de consumo. Ya ellos, porque aquí prima la experiencia del usuario, entonces ellos quieren ver videos de calidad, entonces es hablar un poquito de esas tendencias, de saber que, de invitar a la gente a que consuma el mundo digital, porque creo que una de las grandes falencias de poderle entender a este mundo, que ya funciona de cierta manera, es poderlo consumir. Cuando tú lo consumes, empiezas a entender qué es lo que la gente le está gustando, qué es lo que la gente le llama la atención, cómo lo puedes adaptar tú a tu marca personal, y ponerle tu esencia, que ahí es cuando yo digo, hay que ser una voz de las plataformas, y no un eco. Porque cuando nos volvemos eco de todas las tendencias, sí, va a llegar la viralidad, puedes tener ciertos momentos, pero no vas a trascender. En cambio, cuando tú eres una voz, cuando logras traer esa autenticidad que te diferencia del resto, pues vas a poder construir una marca mucho más poderosa y que con seguridad va a trascender. Oye, yo quiero tomar tu conferencia. Ay, qué bien. Te lo juro, te lo juro, porque al final también vivimos, como bien lo estás diciendo, en la era de las marcas personales. Entonces, uno es su propia marca, uno es su propio motor. Entonces, no está mal. Oye, y tengo una duda, que estoy analizando los tiempos, el orden de las personas, y son solo 20 minutos. Sí, son 20 minutos que te generan y te hacen un clic. Obviamente, esos 20 minutos después es abrirte la mente y saber que va a tener que haber mucho trabajo de más. Yo creo que en 5 minutos te puedo decir muchas cosas que te van a hacer repensar y entender que necesitas hacer una estrategia. No sé por qué la gente piensa que el Internet es algo mágico, que es un golpe de suerte, que no, y lamentablemente me toca decirte no es así. El Internet es mucho trabajo, mucha creatividad, porque la creatividad es la mayor herramienta que ustedes van a tener, y mucha constancia. Y tú sabes que la constancia hoy en día cuesta mucho porque estamos en un mundo demasiado rápido y todo lo queremos ya. Entonces, es hacerte repensar de necesito plantearme objetivos, necesito hacer una estrategia, tengo que sentarme en el papel, que puede sonar aburrido, pero es de la única manera que voy a lograr obtener lo que yo quiero tener. O sea, todos tenemos miles de sueños, todos tenemos miles de objetivos, pero si nosotros no nos planteamos objetivos, no vamos a poder establecer las estrategias correctas. Y algo que pasa mucho, porque mucha gente me dice, no, pero es que hoy para qué voy a plantear un objetivo si todo cambia todo el tiempo. Y yo siempre les digo, no, los objetivos no cambian, cambian las estrategias, y lo que se tiene que adaptar son las estrategias para llegar a los objetivos. Pero si yo no tengo un objetivo claro, jamás me va a llegar. Y si yo estoy cambiando un objetivo cada seis meses, jamás voy a poder cumplir nada. Entonces, esos jovencitos con los que yo trabajo hoy tenían sueños de ser actores, de desarrollar carreras musicales, de hacer muchas cosas, y se lograron porque en un comienzo se les sentó y se les dijo, ¿cómo te ves en cinco años? Y me decían, no, es que en cinco años no tengo ni idea qué quiero ser. Y yo, no, necesitas plantearte unos objetivos de acá cinco años porque las decisiones que vamos a estar tomando hoy son las que nos van a llevar a eso. Entonces, es herramientas, pero también el hacernos repensar un poco que por más fácil que parezca el mundo de hoy, que por más rápido que pase, pues todavía hay que sentarse y planearle un poquito más y generar estrategias para que esas cosas se nos den. Como que tuve un click de internet, no sé qué pasó, la verdad. Ah. Lo que me sacó. Oye, hay varios comentarios en vivo aquí con nosotros. Nos preguntan, para las nuevas generaciones, ¿nos podrías dar un consejo a todos aquellos que estamos interesados en el mundo del marketing digital? Bueno, no sé en qué tanto están interesados porque el marketing digital tiene tantas cosas, pero yo creo que lo más importante es que consuman y vivan el mundo digital, que lean mucho, porque sí, es muy nuevo y todo cambiando, pero hay que meterse en él, hay que entenderlo, hay que olerlo, hay que sentirlo, porque es de la única manera que van a saber tomar las decisiones correctas para, si eres creador de contenido, para saber con qué formato innovador llegar y llamar la atención. Si trabajas, si estás haciendo la estrategia de una marca en la que trabajas, pues a ver cómo puedo hacerle una transformación a las redes sociales de mi marca, sobre todo que yo creo que después de la pandemia, para los emprendimientos, para las personas que muestran sus servicios, ya sea porque son doctores o lo que sea, que cada vez vemos que más los utilizan las redes sociales para promocionarse, es entender que hay que establecer una estrategia innovadora, que se diferencie, que tenga un color diferente, que tenga formatos que llamen la atención, estamos en la época del social attainment, y es que ya la gente no solo quiere entrar a las redes sociales a ver un posteo y una foto como tal, sino que quiere ver realities, quiere ver información con contenido de valor, o me enseñas algo, o me entretienes, tiene que ver, inventarme bien episodios de algo, o un talk show, digamos que hoy en día la audiencia también nos está exigiendo un poco más de formatearnos, hacer algo un poco más complejo de lo que antes era simplemente tomarse una linda foto, y yo creo que eso nos lo deja ver, eso nos lo hace cuando nos preparamos, nos leemos y consumimos, es cuando nos damos cuenta de esa realidad, y de esa manera estoy segura que pueden triunfar en el marketing digital. Hablando de leer, ah, bueno, dice, ¿cuáles son las tendencias que no nos podemos perder? Bueno, una de las tendencias es, este evento va a ser totalmente digital, es decir, físico y digital, y esa es una de las grandes tendencias de esta nueva era del marketing digital, que es omnicanal, necesitamos pensar en estrategias omnicanal, entender que tenemos usuarios en dos mundos, la otra parte es el shoppable content, definitivamente, pues ya llegó el momento soñado a las redes sociales que también se hicieron para vender, y que tú puedas comprar tus productos en un clic dentro del mismo contenido, pues es una maravilla, y son las herramientas que este año y desde el año pasado empezaron a instaurar. Instagram y todas las redes que se están poniendo y están entendiendo hacia dónde va esto, también, pues eso se va a mejorar, y ya no solamente lo vas a poder comprar en el contenido, sino se van a acelerar los live streaming de chopa, de que puedes comprar en línea, inmediatamente. Otra de las grandes es, pues seguir en el desarrollo de microinfluenciadores y nanoinfluenciadores para hacer estrategias más integrales entre macros y micros. El valor del microinfluenciador es que tiene una audiencia nicho, una comunidad nicho, ya sea porque es local o por una temática en específico que le ayuda o le ayuda a causar mejor impacto a las marcas. Otra parte es la diversificación de los negocios de redes sociales. Yo creo que en este año con la pandemia pues nos dimos cuenta que hay que crear infoproductos, que hay que desarrollar experiencias, que hay que diversificar. No solamente es pensar en el contenido que tengo que hacer por las redes, sino que más experiencias puede salir de allí. Entonces la diversificación es algo que se viene muy, muy interesante. y nada, yo creo que es el espíritu de emprendimiento que deben tener los creadores de contenido para poder estar en lo que ahorita es tan aclamado como la economía del creador. En la actualidad hay 50 millones de creadores de contenido y se estima que esa cifra se duplicará muy pronto. Entonces es entender el creador de contenido como un creador de una economía y para poderla llevar a cabo necesita diversificar sus modelos de negocios para poder hacer pues algo que pueda vivir de por vida y no depender solamente del costo por mil que va a recibir por un video porque en el momento en que el alto engagement baja pues se queda sin nada. Entonces creo que eso es un poquito de las tendencias y de lo que se va a desarrollar este año. Y pues obviamente que estamos en las puertas del metaverso y del NFT que cada día escuchamos más y que definitivamente desde que Facebook anunció que se volvía meta pues volvió el tema del metaverso mainstream y digamos que la gente todavía no entiende que la llegada de esto es una disrupción del internet que conocemos hoy. O sea, la web 3.0 que es la que trae todo eso va a hacernos cambiar toda la parte digital que tenemos estamos viviendo un momento disruptivo yo creo que igual se nos va a tomar unos dos añitos más no creo que esté tan fácil ¿por qué? porque para el metaverso y todo eso necesitamos algunos gadgets como los lentes de óculos o esas cosas y pues todavía tienen unos costos muy altos y necesitamos que la tecnología la desmonetice es decir que la haga mucha más barata para que la haga al alcance de todos de esta manera democratizarla y poder ser todos parte de este nuevo universo del metaverso. Porque somos latinos hija mía todavía estamos preocupados por comprar leche no por comprar NFTs o sea hay un tema también de un desfase de muchas como contradicciones y abismos de gente que sí efectivamente está comprando todos los NFTs que puede y hay gente que todavía está viviendo al día en México o en Latinoamérica entonces exactamente y que también la tecnología el ancho de banda ¿no? la uniformidad de la conexión luego estamos aquí te saca ¿no? imagínate o sea de repente ha mejorado pero sí ahí vamos oye este acá hay otra pregunta dice para los que empiezan en redes ¿alguna en especial para comenzar con el pie derecho Instagram TikTok YouTube? Bueno yo siempre les digo que cuando vayan a empezar por eso es tan importante saber qué es lo que quieren hacer porque de acuerdo a la vertical de negocio que ustedes se dediquen es donde empezar si están en una marca de belleza obviamente deben empezar por Instagram y YouTube pero si están en una marca de gaming tiene que ser Twitch y Facebook pero si están en una marca de autos Instagram y YouTube entonces eso se los va a dictar el contenido recuerden que en las redes sociales logramos influenciar gracias al contenido que creamos entonces el que nos marca todo es el contenido por eso dicen que el contenido es el King y el contenido y un gran Storyteller es el King Con entonces de acuerdo a los videos que tú quieras hacer ahí escoges qué tipo de red está en este momento obviamente TikTok es la tendencia porque tiene un algoritmo muy beneficioso yo siempre he dicho que para los creadores de contenido más que el dinero y todo el alcance es su gran gasolina y como es una red que está en crecimiento entonces te da mucho alcance entonces es una buena red para tener crecimiento y para poder crecer esa comunidad y después llevarla qué es lo que pasa con TikTok es una red que es muy fácil de consumir que la gente está perdida en un algoritmo consumiendo y consumiendo entonces no genera tanto engagement para generar una comunidad sólida y a veces tú te puedes hacer muy grande en TikTok pero es muy difícil convertirlo y llevarlo a otras redes digamos es muy difícil pasar de TikTok a YouTube de TikTok o sea se necesita mucho trabajo entonces yo siempre les aconsejo que con TikTok utilicen también al mismo tiempo otra red ya sea un YouTube ya sea un Facebook que les ayude a generar comunidad y a concentrar un poco más la comunidad para que vayan haciendo ese trabajo en paralelo porque además de repente puede ser uno que es como muy chistoso o que escribe muy divertida en Twitter pero saca malas fotos ¿no? ese es el contenido digital en foto en Instagram puede ser que no o en TikTok es muy interesante porque quizá TikTok lo que he sentido es que tampoco está tan volcado a la estética o sea es más lo inmediato el contenido si es chistoso si me hace reflexionar si me enoja pero no estoy viendo qué tan pulido está el video entonces luego cuando te mueves a redes que están más enfocadas a la estética pues no sale tan bien porque no estás enfocado a eso ¿no? entonces creo que es importante tener clara esa parte claro había otra pregunta que decía ha cambiado la forma en que ahora son vistos los infladores bueno no sé si es pregunta más bien es como una declara un statement ¿no? así bueno sí sí es un statement y que podemos decir que es verdadero o sea yo estuve cuando empecé en esto todo el mundo me decía que eso era una moda que esto pues iba a pasar que esos niños no estaban preparados para construir carreras pero lo que te dije en ese momento lo que me hizo dar cuenta que sí estaban preparados era ver cómo cada día se preocupaban por hacer mejor el contenido cómo se educaban y yo les decía pero ¿quién les enseña todo eso? y a través de tutoriales aprendían a manejar una cámara que de pronto no todos podemos manejar o los programas de edición entonces eso a mí me hace dar cuenta de esta gente se está preparando está haciendo todo y tiene la determinación de hacerlo hay que creerle entonces digamos que yo ahorita vivo en el paraíso porque ya al menos se sabe su importancia obviamente hoy en día lidiamos mucho con la formalización de esta industria y como buena industria que crece pues está en su etapa de adolescente que adolece duele un poquito crecer porque entonces ya llegan los copyrights ya empiezan las partes fiscales ya empieza pero esos son insignias de que es una industria que vino para quedarse y pues este año en el 2021 se estima que 16.8 va a ser una industria de 16.8 billones y que digamos que desde 2007 a lo que está hoy ha crecido aceleradamente incluso hay veces ha crecido hasta un 40% entonces yo creo que es una industria que en este momento está creciendo que tenemos que seguir apoyando que siga creciendo pero que aquí hay trabajo y oportunidad para todos exacto también nos pregunta soy prof perdónenme los signos de interrogación si dan idea porque si no yo siento que nomás está declarando cosas pero bueno ¿vale la pena comprar NFTs? question mark pues esa es una pregunta que nos hacemos todos porque claro estamos viviendo el momento que el NFT y tenemos tanta información que no o sea muchos de los NFT que vemos ahora de pronto en 3, 4 años no tengan el valor que están pagando ahora porque cuando tú ves que hay NFTs en 5 millones de dólares billones de dólares tú dices wow obviamente cuando una cosa es tan innovadora si el NFT va a tener un gran valor en la etapa del metaverso porque más allá que ahorita la tenemos como arte y lo utilizamos en el arte con el criptoarte el NFT es un non-fungible token o sea es una moneda es algo que nos va a permitir intercambiar experiencias que nos va a permitir pagar tiquetes de conciertos que nos va a permitir muchísimas cosas porque gracias al blockchain permite trazabilidad honestidad en la transparencia en las transacciones sabes quién compró el primero no puede haber otro igual entonces eso en transacciones da mucha transparencia y ese es el gran valor que tiene entonces el NFT vino para quedarse para el desarrollo del web 3.0 va a ser indispensable en el momento de las transacciones el criptoarte que se ha venido desarrollando es el que en este momento se compra a través de NFTs yo creo que pues falta mucho por desarrollarte desarrollarse y terminar viendo quién sí queda y quién no es un buen momento de exploración pero hay que informarse mucho digamos yo hasta el momento lo que estoy haciendo es absorber aprender no me he decidido a comprar ningún NFT todavía ni siquiera el de los apes de los board apes de los simios estos que ya los vemos que Rolex los compró que ya que mejor dicho ya es tremendo club porque creo que hay que jugar un poquito el papel de observador para poder tomar las decisiones con más certeza y como con más conocimiento y no dejarnos llevar por el momento ok muy bien perfecto bueno ya estamos así en pregúntale a Lina no que bueno la verdad es que creo que es un tema que genera muchísima inquietud es un tema que pues nos atañe a todos no importando a lo que nos dedicamos o la edad que tengamos porque de repente tendemos a caer en esta trampa de decir ay es que TikTok es para chavitos pero en realidad hay mucha gente mayor que tú y que yo que está en TikTok claro metidísima y también hay gente de 16 años que no le interesa TikTok ¿no? entonces creo que es más bien como un perfil de estilo de vida de intereses de actividades afines más que de la edad ¿no? y yo antes lo veo como una oportunidad porque es una red que tiene tanto crecimiento que tú puedes llegar con cosas diferentes nosotros con una creadora de contenido que trabajo que es mexicana que se llama Regina Carrot ella hace motivación y al comienzo dijo no pero es que yo no creo que la motivación en TikTok es más baile no sé qué y le dije no ¿cómo es la motivación en TikTok? ¿cómo sería la motivación en 16 segundos? pues hacemos un formato diferente y probemos puede que digamos no no funcionó y cerramos la cuenta ya pero a lo mejor no funciona y en menos de un año alcanzó 3 millones de seguidores entonces yo creo que cuando tú llegas con un buen producto a TikTok y le metes tu trabajo y tu estrategia se logra el crecimiento y hay una oportunidad de decir ¿qué es lo que te gusta? a partir de lo que te gusta crea tu formato y ponlo ahí sé consistente establece esa estrategia y logra el resultado y creo que Regina es una muestra de ello ok la verdad es que está muy bien pero bueno entonces la próxima semana el jueves 24 de febrero a las 9 de la mañana inicia a ver aquí hay otra pregunta para ti que dice que sí bueno usted qué belleza qué belleza esto qué formalidad pero si es más chamaca que todos nosotros acá mija pero bueno que si harías bueno que usarías TikTok o usas TikTok no sé yo uso TikTok porque me gusta consumirla para entender un poco al consumidor de hoy las propuestas de contenido que hay no hago TikTok o creo que tengo un video por ahí porque yo no me considero creadora de contenido o sea en Casa Herrero Cuchillo de Palo me gusta guiarlos pero no la verdad yo no tengo el tiempo para sentarme a pensar y crear contenido 24-7 me encantaría pero no creo que ya manejando la carrera de 20 jóvenes o 20 personas que están confiando en ti donde todos los días hay reuniones de diferentes cosas donde todos tienen 200 mil sueños y tienen la confianza de dártelo a ti para hacerlo realidad pues yo puedo hacer un poquito estas cosas como participar en conferencias entrevistas pero ya sentarme yo a desarrollar todo un contenido mío se me hace complicado entonces uno nunca puede decir nunca pero por el momento es algo que no estoy creando contenido en TikTok ok que eso también hay que entender de repente podemos aproximarnos a una red social para consumir para tomar ideas para pasar el rato o para aportar y crear contenido que es también diferente ¿no? totalmente además que hay algo que felicitar a TikTok y es que tiene un gran algoritmo o sea cuando te conoce como usuario todo lo que te va mostrando o sea es como entrar a un hoyo negro entras ahí duras horas y después dices ya que horas pasó tanto tiempo y creo que eso se debe a que la red social tiene un muy buen algoritmo para los consumidores quizá yo me he aproximado muy poquito porque a mí lo único que me pone son purascos que estoy yo soy fan de no me interesa 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 bueno bueno pronto no has entrado lo suficiente pero después de un tiempo te conoce y es uno como wow tanto tiempo me pasó acá lo voy a lo voy a intentar lo voy a intentar un rato pero bueno entonces a las 11 de la mañana 11.30 el próximo jueves 24 de febrero Lina Cázares es parte de Digital Summit de Exma Life y de Florida International University que además bueno pues la Universidad de la Comunicación andará por ahí también haciendo reportes y trayendo todo lo importante entonces yo yo haré todo lo posible dice en dónde podemos en dónde podemos seguir bueno yo estoy como Lina M Cázares en todas las redes sociales en TikTok en Instagram en Facebook Twitter LinkedIn ahí me pueden conseguir y nada felices de que puedan ir y acompañarnos en este día el 24 de febrero van a salir nueve horas de contenido que yo digo es casi como ir a un diplomado o sea van a salir renovados porque van a salir con herramientas increíbles de estrategias que van a compartir líderes del marketing digital directivos de grandes compañías como Coca-Cola Banco Colombia en Colombia Diallo que es una empresa de todas las marcas de licores grandes emprendimientos o sea tenemos a Javier Mesa Fernando Ansures Adrián Arias Mendi mejor dicho hay unos panelistas increíbles que yo no me voy a perder ninguna de sus conferencias porque hay mucho que aprender y como te digo el marketing digital hoy en día cambia constantemente y debemos estar refrescando nuestras estrategias entonces estoy segura que van a tener un día de un conocimiento que les va a permitir salir con la cabeza así a llegar a implementarlas y hacer esas estrategias entonces feliz de ser parte y esperando que todas las personas que nos puedan ir a acompañar lo hagan solo se tienen que registrar en www.exma.u slash digital summit que está ahí en la pantalla aquí ya así oíste acá es di que quieres y aparece no hombre es que tenemos un equipo de producción brutal Lina muchas gracias ya corría a Instagram a mandarte un mensajito así de holi holi bueno muchas gracias la verdad es que nos animas mucho a reflexionar sobre nuestra propia postura con las redes con las redes sociales sobre qué queremos no queremos qué queremos lograr cómo lograrlo y sobre todo bueno pues sí ingresar a esta experiencia de digital summit para para acrecentar nuestros conocimientos sobre algo que está en este instante sucediendo sí que es diciendo y haciendo que lo pueden salir y aplicar inmediatamente entonces es una maravilla completamente completamente la verdad es que sí les recomiendo que no nos perdamos porque además son 20 minutos o sea es así agua siento que se me va entre los dedos no vas a ver que son como píldoras de conocimiento que nos abren el mundo que nos hacen ver otros puntos de vista que pronto no teníamos como plasmados o decir oye es que no había visto eso y yo siempre les recuerdo que tenemos a los grandes de este siglo como un Bill Gates como como un Elon Musk y y yo siempre les digo son visionarios no porque tengan una bolita de cristal porque están creando el futuro entonces hay muchas personas que tienen acceso a esa información de cómo necesitamos evolucionar de cómo nos tenemos que preparar y hay que escuchar de la gente que lo está haciendo para estar preparados para el futuro y que no nos coja sorpresa o sea en este momento vivimos una vida donde el futuro es predecible no porque todos seamos adivinos sino porque ya sabemos qué es lo que está pasando o sea la tecnología que conocemos hoy en la realidad está 5 años más adelante de lo que está hoy por qué no nos sale hoy a toda la tecnología en donde estamos por lo que te decía ahorita que había que desmonetizarla para poder la tecnología siempre busca la democratización llegarle a todo el mundo pero en un comienzo es muy costosa entonces en un comienzo solo está en las manos de la gente millonaria pero ellos trabajan para desarrollarla desmonetizarla y está al alcance de todos entonces eso es lo importante de entender de la información tan grande que tú puedes tener en un evento como este y la verdad es que es un eventazo y es un solo día de 9 de la mañana hasta 5 espérame déjame ver el cierre está planteado 6 de la tarde sí exacto bueno 4.54 inicia el cierre supongo que acabará ya ese dato lo tienes tú nada más porque no aparece en el playa o sea nos diste una primicia digamos una primicia no y está bien y digo las personas que tengan la oportunidad de ir a Miami pues oye claro un viajecito pasa rico pero al mismo tiempo aprendes y eso es algo que me pasaba mucho con los jovencitos que dicen no pero es que no estudiaban nada ellos no estudiaron nada yo les decía ustedes saben a cuántas conferencias ellos van al año ustedes saben cuántas conferencias les hace YouTube cuántas conferencias les hace en Facebook y se meten 3 y 4 días en conferencias a aprender ahí es donde digo que sí lo que están haciendo hoy no lo hicieron porque se les iluminó el cerebro no se prepararon para eso vieron tutoriales de YouTube asistieron a conferencias y eso les dio la formación para poder llevar adelante esa carrera que hoy tienen y ellos siguen preparándose todos los días y siguen asistiendo a este tipo de eventos entonces es invitar a la gente que de pronto la educación ha evolucionado un poco que ya no es suficiente en los 5 años de universidad que tú tienes sino que hay que actualizar esa información y hoy en día con este mundo de la tecnología la creatividad es nuestra principal herramienta entonces necesitamos aprender de muchas habilidades para complementar nuestros conocimientos entonces estas charlas este tipo de cosas nos llenan de esas habilidades de esas herramientas que nos van a ayudar a enfrentar ese presente porque todos decimos futuro pero es un presente latente que tenemos que llevar a cabo hoy en día completamente pues Lina que gusto conocerte te agradezco mucho te agradezco que estés en este espacio digital de la universidad de la comunicación y mucho éxito la próxima semana en Digital Summit muchísimas gracias y los espero por allá un abrazote muchas gracias yo soy Yoni Carmona somos la universidad de la comunicación la comunidad que aporta con ideas nos vemos gracias